Muy buenas amigos de lupulecebalda.com y bienvenidos a esta nueva video review. Hacía tiempo ahora que no había video reviews, pero van a volver al canal, van a volver con fuerza. Prometo intentar por lo menos hacer una video review a la semana. Y sí, sí, porque me apetece, yo creo que está divertido, me lo paso bien y quiero que vuelvan a revitalizar un poquito el canal de lupulecebalda.com. Y qué mejor manera de volver a las video reviews que volver con una pedazo de hipa de los señores del Lerwik con esta Dusty Juice. Aquí tenéis la etiqueta, Dusty Juice en lata, lata en formato de medio litro, si no me equivoco, 500 mililitros. Esta Dusty Juice, que es un pedazo de birrote, ya lo probé en su momento, pero ahora vamos a probarla juntos aquí en la video review. Se trata de una, pues esto, de una, lo que ahora se conoce como una Juicyipa, ¿no? Una New England Ipa, que se supone que está doblemente lupulada con citra. Lúpulos exclusivamente citra, por lo menos lo que pone en la lata. Tampoco he indagado demasiado en ella. Dusty Juice, Lerwik. Lerwik últimamente está sacando unas hipas tremendas, unas New England Ipas brutales, como por ejemplo la Super Sonic, que es una doble New England Ipa brutal, si la encontráis no dudéis en probarla. Y vamos a por esta Dusty Juice de 6 grados de alcohol, esta American New England Ipa de, o American Ipa, porque al final New England es de América, en formato de lata. Vamos a abrirla y vamos a ver qué tal en la copa está el New England Ipa de Lerwik. Fantastic Juice, perdón, de Lerwik. Ha sido el Lerwik y ha venido el aroma frutal tremendo. Y aquí tenéis el típico, déjame dejar que se vea, bueno, típico de New England Ipa, totalmente turbia, color amarillento, bastante clarito, espuma blanca, con unas burbujas medianas, tirando a grandecitas, una carbonatación media tirando alta, se ve bastante burbujitas, pero sobre todo esa turbiez, ¿no? Esta semejanza a un fumo que tienen las New England Ipa. New England Ipa las que están bien hechas, porque he visto alguna New England Ipa por ahí que tiene de todo menos, se asemejen a un fumo, son muy claras algunas, según que lo ha durado usen y tal. Esta en concreto, pues es yo, como podéis ver, es muy turbia, muy turbia, parece un fumo y realmente es brutal. La espuma era de un dedo en su momento, ahora está desapareciendo poco a poco, bastante rápido, además ya os he dicho que tiene una carbonatación bastante elevada. Y vamos a ver qué tal en aroma. Mucha fruta, mucha fruta, mucha fruta tropical, mango, fruta de la pasión, quizá un poco de toque maltoso al final, pero sobre todo es eso, los cítricos, limón, quizá pomero incluso, mango, fruta de la pasión, pero muy, 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 muy marcados, muy, la verdad es que muy marcados. Quizá algo de mango o algo así, pero muy fresca, aroma muy fuerte a frutas tropicales, pero muy, muy, muy fuerte, muy intenso el aroma y un ligero final como de aroma ya un poco más a malta, ¿no? Pero vamos, lo máximo sobre todo son las frutas tropicales, muy, muy albestia, la verdad, un aroma muy brutal. Ya por otro lado, clásico de las cervezas de las New England Ipa, muchas tienen un aroma muy fuerte a la tropical y más se llevan el lúpulo citra, pues te añade el limón, el cítrico, que es mucho más, mucho más completa, ¿no? La verdad, sinceramente, a mí me parece un aroma brutal para estar... maravilloso. Vamos a probar qué tal esta, esta Tasty Juice de Lerby. ¡Salud! Más de lo mismo. Muchísima fruta tropical, muchísimo mango, muchísima fruta de la pasión, algo de limón, algo de pomelo, mucho, mucho, mucho más de lo mismo. O sea, esta cerveza es lo mismo tanto en aroma como en gusto, o sea, te da lo que te promete en el aroma. Es fruta tropical por un tubo. Y al final sí que es cierto que deja como un retrogusto un poco... te deja como la boca seca, es un final como seco, un poco más seco de lo normal. Bastante amarga, por cierto, bastante amarga. No tenemos información de los Ibus, pero es bastante amarga. Pero al final, sobre todo, deja el gusto, la garganta un poco, el toque un poco seco. Fácil de beber. Entra como el agua. No se nota el alcohol para nada, quizá. Lo que hace que sea un pelín más complicada es el toque maltoso, el toque más amargo. No, maltoso no, el toque más amargo. No sabía cómo decirlo. El toque más amargo, que sí que es verdad que es un poco cañera, para ser una New England Ipa, yo lo veo bastante cañera a nivel de amarga. Te ha de gustar mucho el amargo. Es lo único que le veo que hace un poquito que cueste más entrar, pero a nivel de frescor, de alcohol, es perfectamente integrado. El gusto, repito, fruta de la pasión, mango, piña, limón, lima, frutas tropicales y frutas cítricas. Mucho, muy, muy, muy marcadas, muy marcadas. La verdad es que está muy rica. Cerveza muy refrescante. Cerveza para cuando hace, supongo, un poquito de calor, tiene que entrar de maravilla. De hecho, entra de maravilla. Y una cerveza altamente recomendable. Veamos a ver qué tal, porque claro, en formato pinta. Iba a decir, he hecho en formato medio litro, es formato pinta. No, pero bueno, sí es lo mismo. Al final viene a ser más o menos 500 mililitros. Sí, formato medio litro. A ver qué tal el formato medio litro. A ver si nos hace pesada. Yo creo que no. Tiene pinta de que no, por lo que os he dicho. Porque es una cerveza muy fresca, que entra súper bien. Y que está muy bien hecha, como todo lo que hace últimamente Lerbic. Cualquier cosa que encontréis de Lerbic, sobre todo en formato lata, ir a por ello. Porque, bueno, en formato botella también. Pero sobre todo en formato lata, lo digo porque generalmente las IPAs últimamente las está haciendo crees todas en formato lata. Es brutal. No la dejéis escapar. No dejéis escapar esta Lerbic, esta Tasty Jewish. Ni se os ocurra dejarla escapar. Igual que, por ejemplo, os he recomendado antes también la Super Sonic, que es una doble IPA. Ojalá algún día podamos traerla al canal. Veremos a ver. De momento no la tengo. Ojalá podamos traerla. La he probado en detilador y me ha encantado. Y nada más. Pues aquí es la vídeo review de esta Lerbic Tasty Jewish. Gracias por estar ahí. Si te gusta el vídeo, suscríbete, dale a like. Y nos vemos en la siguiente vídeo review. Hasta luego.